Hola a todos, hoy estamos de nuevo en Irracing, como veis estoy en el Formula Renault 2.0, circuito de Suzuka, soy el coche número 12, he conseguido la novena posición en la clasificación, vamos a ver que tal se da esto, parece que va a estar complicado, soy el coche número 12 y 17 como ya he dicho, o sea que en teoría el soft es bastante alto en comparación con mi Irracing, ha habido tiempos de clase y pues los podéis ver, una locura el 57 de ese hombre, ese hombre va a ser inalcanzable, y bueno yo he hecho un 1.59.5, así que nada, vamos a ver que tal se da la salida, a por ello. Vamos a ver, si es limpia la salida. A ver si la gente mantiene la línea. Uff, que susto. Que sustete ahí, por querer ir lo más pegado al piano posible. A ver si va la gente con calma, por favor. No quiero morir. A menos no por el golpe de otra persona, si muero que sea por mi propio horror. Hay 45 grados en pista, que es un dato importante. O sea que el grip es muy bajo, sobre todo las primeras vueltas con los neumáticos fríos. Así que las primeras vueltas mejor no jugársela. Este hombre podría haberle metido el coche, pero no. Pero digo que la pista está muy caliente y la rueda muy fría. ¿Dónde va ese hombre? Uff, pues pensaba que se iba a ir largo, pero no, me ha metido el coche muy bien. Prefiero no jugármela, encima he visto humo delante. Prefiero soltar, que me gane la posición. Y ahora tiempo de recuperarla. Ahora mismo mi objetivo es terminar. No, pero si me dejan el hueco así abierto, lo voy a aprovechar, está claro. Me da mucho miedo estas curvas enlazadas, porque ya os digo que el grip es muy bajo. Y en la práctica he tenido algún susto de perder el coche. Qué mal he trazado ahí. Uff, fuera de ese. Cuidado con ese. ¿Vale? Ese hombre iba muy lanzado, fue el que me tiró el coche de bastante lejos en la última chicane. Mío, me da cada vez que veo humo. Vale, de momento nada mal. De momento estoy contento con cómo va la cosa. Se están teniendo como un pequeño hueco aquí, como dos grupos. A ver si puedo dar caza a los de delante. Y que no me tire el coche el de detrás otra vez, por favor. Tengo muy pegado. Bueno, si me pasa aquí, que me pase. No, no voy a pelear en esta curva, porque me parece bastante peligroso. Y además este hombre va muy lanzado, va muy muy lanzado. Tengo una teoría, y es que los que llevan skin de Fórmula 1 en los Fórmula Renault, casi siempre van descabezados. No siempre, pero muchísimas veces sí. El hombre es rápido, se le ve que, joder, ha tenido ese susto y ha recuperado enseguida, pero... Ese night bomb que me ha hecho en la chicane me ha parecido muy bestia. Uy, uno por fuera. No sé si tiene el coche tocado. Me va a tocar en mal sitio. Uf, que se me va. Llevan dos veces que contravolanteo ahí. Hay que tener cuidado con esa horquilla, con esta temperatura. Uf, se le va, se le va. Lo digo que hay muy poquito grip. Uf. Bueno, ese hombre es el que iba a tercero. Cuidado, vale, ha habido ahí un accidente entre dos. Cuidado con ese piano, que ya tenía algún susto con él en otras carreras. Vale, ese accidente me va a hacer ganar alguna posición, imagino. Sí, séptimo. Vale, ahora mismo firmaría por este resultado. En el split que estoy, que parece que hay bastante nivel, firmaría. Buah, qué mal. No. Joder, qué sustito me está dando el coche. Buah, 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 por fuera. Vale, voy a centrarme un poquito. Uh, la que salía, la que salía, la que salía. Mira, Remo, este hombre me suena muchísimo. Ya he corrido alguna vez con él. Aunque acaba de decir no. Este coche creo que me ha tocado. Porque lo he pasado con muchísima facilidad. Sí, lleva el alerón delantero doblado. Buah, se va por fuera. Buah, se va por fuera. Retrás ha pasado algo, no me he dado cuenta. Le tengo dos segundos. Pero no lo he visto. Estaba tan concentrado en el retrovisor. O sea, en... En trazar bien, que no me he fijado en el retrovisor. Vale, aprovechamos el error de ese hombre. No, 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 ahí va, puf. Se aprovecha el de mi error ahora. Pero vamos a intentar aguantarlo, ¿no? Un poquito. Nada, muy complicado en esa curva, no me la quiero jugar. A ver si salgo más rápido con el rebufo. Ok, me conviene no luchar con él para separarnos de los de detrás, que están suficientemente lejos. No, no te voy a meter el coche. No me interesa. No me interesa para nada. Perder tiempo. Poco de estrategia. Porque yo ahora mismo llevo rebufo y los de detrás no. Me interesa hacer huecos, si es posible. No hay por ahí insultos. No me mola nada cuando ocurren esas cosas, pero bueno. Muchas veces en caliente se dicen cosas que no... Que luego realmente no piensas, pero bueno, estás en caliente. Y es lo que hay. Bueno, de momento la estrategia parece que está dando resultado, aunque ha tenido que haber más toques porque el siguiente está a 10 segundos. Pero bueno, nos estamos separando del de detrás, que era lo que yo pretendía. Porque yo ahora mismo por esta quinta posición firmo, vamos. Con sangre si hace falta. Hago la horquilla. Me da un miedo. Ese hombre le ha dado otra vez un susto. Lo más que le he visto entrar mal. He preferido irme por fuera, por si trompeaba, no darle. Aunque perdamos un poquito. Los de delante se están escapando. Así que tampoco aspiro a esas posiciones. Ahora mismo es eso, firmo esta quinta o una cuarta si tuviera alguna lucha a final de carrera con este hombre. De momento no me voy a meter en batalla para que no nos coja David Álvarez el coche de detrás. Se me está separando de todas formas. Me ha liado un poquito en esa horquilla, pero bueno, me voy a callar un poco para concentrarme. No, 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 no. De todas formas, he de reconocer que he tenido muchísima suerte, de momento. Porque ha habido un montón de accidentes por delante, ninguno me ha salpicado. Y eso me ha hecho ganar un montón de posiciones. Y este hombre es más rápido y se me va a escapar. Porque la anterior vuelta además ha sido muy buena. Para mí, un 59-3. Supongo que gracias al rebufo. Y aún así se me está escapando, o sea que ese hombre es mucho más rápido que yo. Ahí en esa horquilla dudo muchísimo si merece la pena meter primera, pero por lo que he estado practicando en primera es más fácil perder el coche. Porque cuando haces el cambio a segunda, pierdes la tracción del coche. Entonces, tengo la duda... Buah, que largo me voy. Si alguien me lo deja en un comentario, ¿qué opinan sobre hacer esa horquilla en segunda o en primera? Yo de momento, para asegurar, voy a seguir haciéndola en segunda. Además, estoy grabando este vídeo el lunes, ya es la última carrera de la semana en Suzuka. Así que ya, para la próxima en todo caso. A veces pienso que el mundo sería más maravilloso sin chat. Bueno, no puedo hacer nada con eso, de que no paren de hablar. Qué tarde, empiezo a acelerar. Otra vez. Cuidado con eso. Estoy acostumbrado que con otros coches coger eso no pasa nada. Pero aquí el coche se descontrola y te comes el off track encima, casi siempre. Cuidado con la reincorporación, socio. Tira, tira. No me la juego. O sea, no. Un paralelo de la 130R. Sé que este hombre es más rápido que yo. No he hecho paralelos con este coche ahí nunca. No me la quiero jugar. ¡Uh! Pues he perdido un poco de tiempo por hacer ese paralelo y el coche detrás se nos ha pegado un poquito. Ha sido muy idiota por mi parte. Pero es que ha salido, como se ha salido de pista, ha salido tan lento a la recta que soltar ahí lo veía peor. Pero no sé. No sé que hubiera sido peor. Me gusta correr con estrategia, pero a veces es muy difícil elegir la opción correcta en el momento. Luego desde fuera se ve mucho mejor, pero en el momento... Creo que finalmente han hecho un poco las paces por el chat. Están poniendo por ahí, ok, sorry. O no sé si silenico, por eso de Little Soft. Lo delante es un doblado. Más ese doblado delante, he corrido con él esta misma tarde. Y... Y era muy rápido. Ha tenido que pasar algo, ha tenido que tener algún trope o algo. Quedó justo detrás mía, si no me equivoco. Quedé yo segundo en esa. Lo que más que no la grabé, porque fue... La verdad es que era la primera que echaba y no... No la grabé. La verdad es que no fue muy interesante la carrera. Fue bastante aburrida. Pero ese hombre era muy, muy rápido. Tuvo unos trompos. Se quedaba muy atrás. Me volvía a coger. Lo que pasa es que era un poco impaciente. Me he dado la sensación. Y... He conseguido separarme un poquito de David. No es lo suficiente, quiero separarme más. Que todavía quedan siete vueltas más. No, seis, perdón. Bueno, esta es la séptima. Bueno, vamos a ver. No sé si lleva el coche tocado Me está dejando pasar Muchas gracias Con pilotos así da gusto De verdad Qué mal Uh, ha trompeado él Pues mira, el hacerlo mal Me ha salvado de poder haberme dado contra él Si yo hubiera trazado por donde era Por el interior, a lo mejor me lo hubiera encontrado de boca Qué suerte Qué suerte estoy teniendo esta carrera Buah Que suerte la Que suerte la Uh, qué largo me ha ido Se me va a pegar David ahora un montón No, parece que no tanto Sigue a 1.8 Cuarta posición Pues esta, si termina así Se va a titular la carrera de la suerte Porque creo que ha sido suerte Y buenas elecciones a la hora de Bueno, y no sé Más suerte que otra cosa, la verdad Podéis juzgar en los comentarios Uh, que lo pierdo Cuidadín No son doblados, wow Eh, creo que El coche número 5 que tengo delante Sandra, creo que no había hecho Vuelta de clase y está tan delante ¿Es posible? ¿O la ha hecho en el último momento? Ha tenido que hacerla en el último momento Wow, 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 wow No, 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 no Wow, y ese se va largo Me estaba fijando en él Y me he ido a la rueda también ¿Qué está pasando aquí? O sea Hola, más suerte, por favor Segundo No me lo creo O sea, estoy flipando Estoy flipando Se me están alineando los astros Espero no cagarla Solo falta que le pase algo al primero Pero ya Pero no creo, vamos No me lo creo, de verdad Estoy alucinando La bici está muy pegadito Pero está casi siempre a la misma distancia O sea, parece que llevamos un ritmo muy parecido No No me lo creo No, no me lo creo Cuando acabe esta carrera voy a utilizar sí o sí el botón de los incidentes Porque me toca ver todo esto que ha pasado O sea, no es normal Vale, David se me ha pegado bastante ahora Ahora está en rebufo prácticamente Muy poquitas vueltas para el final Voy a concentrarme un poquito, me voy a callar Buah, qué mal ¿Dónde voy? Se me ha ido la olla completamente Y eso ha sido el error que me va a costar la posición Ese puede ser el error que me cueste la posición muy fácilmente Y además muy tonto Por el miedo que le tengo a Sarki ya ha sido A ver, le saca un poquito ahí en la frenada Va a ser un final tenso este No, 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 no No, 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 no Vale, pierdo la posición, pero Es rozar muro Buah, la tensión Eso ha sido la tensión, ni más ni menos Ese error tan tonto Lo más es que cuando pisas en lo verde de la derecha El coche va recto, no entra en pista Bueno, sigo firmando por el podio A ver si no me coge el de detrás No más errores, por favor Es que de verdad que la pista está muy, muy caliente O sea, es muchísima temperatura para este coche Por eso ha habido tantísimo incidente No sé si estoy en el top split Lo revisaré cuando acabe la carrera Ya que no sé cómo mirarlo dentro No sé si ni siquiera si hay forma Y si es así lo pondré en una anotación Pero diría que sí que lo estoy Oof 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.